Desde la radio se siguieron los acontecimientos políticos de la familia argentina y de esta otra familia. ¿Hola? Sí amigos, esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarán. Un Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarito. ¡Ah! ¡Qué refrescante sensación de bienestar! ¡Ah! ¡La espuma protectora de Colino! ¡Ah! ¡Colino! ¡Refresca más mi boca! ¡Protege más mi diente! ¡Vellece mi sonrisa! ¡Colino! 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 El boxeo también ocupó un lugar de privilegio. Segundos afuera empieza la pelea. ¡Colino! 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 ¡Vamos! 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 ¡Amarucci tiró la toalla! ¡Venvenucci le dio un puntaciel a la toalla queriéndola arrojar fuera del ring! ¡Pero la sentencia está determinada! ¡Ha vencido finalmente! ¡Ha vencido Carlos Monzón por abandono! ¡Vamos! 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 Es una señora copita, gustito a café, sabor de coñac. Es calidad y en tres plumas, licor de café, de café al coñac. Tres plumas, tres plumas, licor de café, de café al coñac.